José Antonio Kast es una de las personas más preparadas para tomar el cargo presidencial. José Antonio Kast, yo me atrevería a decir que es uno de los políticos que conoce mejor a los chilenos. José Antonio Kast es confiable, porque tú sabes lo que piensas. ¿Tres copas fritas después? José Antonio Kast es el menos malo, pero sigue siendo malo. Sobre todo por su historia donde ha estado metido en la política hace muchos años.